Siempre me pareció imposible retransmitir desde el sur al mundo y al día de hoy el mundo escucha las cosas que ocurren desde mi casa. Que o el mundo se reconstruye en base al talento de los emprendedores o el futuro va a ser muy malo, así que corren los mejores tiempos para emprender. Gracias por ver el video. Ser emprendedor para mí es algo que todos deben tener, es una forma de experimentar. Cuesta, cuesta pero nada es imposible. Yo creo que a nosotros nos salvó el soñar. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos desde la fundación? Nos planteamos objetivos que van enfocados en primer lugar a generar oportunidades de negocio en estos sectores y ¿por qué? Porque creemos en el talento de su. Red Emprende realmente va a ser una plataforma de conocimiento, una plataforma de contactos para hacer que estos proyectos de emprendedores salgan adelante. Soy Ángel León, tengo un restaurante que se llama Poniente y dicen que soy cocinero. Soy Luis Martín, trabajo en Barrabés. Somos una empresa que se dedica a transformar organizaciones. El cómo, pues yo creo que teniendo mucha pasión, que yo creo que es la gasolina que mueve al mundo. Es imprescindible que haya programas que te ayuden a equivocarte menos y que te den recursos mínimos imprescindibles para que no te agotes haciendo determinadas cosas. Yo creo que además es el impulso suficiente para que la gente que tiene esos miedos vayan acompañados de jueces, de gente que les van ayudando hasta el día que ellos navegan solos, ¿no? Muy buenas ideas a veces mueren por el camino porque no han tenido las ayudas necesarias en cada punto. Si pidió la verdad, ojalá hubiera conocido yo esto hace 12 años. Estoy seguro que lo hubiera utilizado como herramienta para evitarme esos miedos, ¿no? Red Imprende de la Fundación Cruz Campo es el programa ideal para ayudarte en todos esos pasos. Si te caes hay que levantarse y seguir al día siguiente con esa ilusión que es la que nos mueve a todos, ¿no?